La concesión del Departamento Eléctrico de Emcartago es un hecho, les dijo la Superintendente de los Servicios Públicos Domiciliarios, Ruti Paola Ortizara, a los integrantes de una comisión del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cartago que se reunieron el pasado martes con ella en Bogotá, reunión en la que también participó la Dirección de Entidades Intervenidas y Eniquidación, al igual que el senador Alexander López. Según la conclusión del encuentro, la concesión ya no se puede echar para atrás y los cartagüeños solo tenemos que acogernos a las decisiones que tomen las Superservicios. Nos encontramos con la sorpresa nuevamente que la van a entregar. Los tiempos donde ellos hablan de hacer la entrega, obviamente están parados en este momento, pero igual la Superintendencia lo primero que dijo es que este proceso sigue. Digo que es claro que la Superservicios ha tomado esta decisión, desconociendo a los usuarios y a las autoridades locales. De pronto ellos van a desconocer los derechos de los ciudadanos como garantes y dueños del patrimonio social. Igualmente lo otro que ellos entran a desconocer es, digamos, la actitud que deben de tener los concejales frente a la decisión final. Ellos lo desconocen completamente, incluso cualquier decisión del alcalde. Nosotros hacemos el llamado a este organismo, que es el Consejo Municipal, para que se pronuncie ante la Superintendencia y ante los organismos de control, porque dicen que la decisión es netamente la Superintendencia, cuando nosotros sabemos por ley que los garantes de este proceso tienen que ser ellos, deben de ser eso. Además que un segundo estudio realizado para justificar su venta nunca fue revelado. Pero posteriormente ellos solicitan un nuevo estudio con esta nueva banca de inversión y ese estudio es el que hoy no conocemos. Es el estudio que nosotros le solicitamos a la Superintendencia, que necesitamos conocerlo para mirar y cotejar datos de ellos con los datos que manejamos nosotros como trabajadores y como empresas municipales. Ahí miraríamos si la realidad que ellos están evidenciando en ese trabajo es la realidad verdadera, porque nosotros como empresas municipales y como trabajadores le hemos metido mucho el pecho para que la empresa no sea entregada. Anteriormente sí había indicadores malos, pero hoy es todo completamente diferente. Los indicadores están demostrando que es una empresa que es autosostenible y que la podemos sacar adelante con el concurso de mucha gente y la comunidad. Señaló que de acuerdo con la conversación sostenida con la Superintendente, se viene un despido masivo de empleados de EMCARTAGO. Lo otro que nos dieron a entender es que se avisó ahora, pues digámoslo así, la mayoría de la gente o todos los trabajadores de empresas municipales van a salir por este proceso. Solamente quedarían los que están trabajando en la cuenta alcantarillado, pero el resto ellos dicen que es una empresa el que va a prestar la operación en energía y va a entrar como una empresa nueva sin trabajadores, desconociendo una serie de principios y derechos laborales de todos los trabajadores. Finalizó diciendo que con la concesión solo se beneficiará un particular en detrimento de los intereses de los usuarios. Es un llamado que le hacemos a la comunidad, es que reaccione, porque se va a entregar un patrimonio de 80 años a alguien que es un inversionista que no sabemos de dónde es y lo que evidentemente va a hacer es poder sus propias regalías llevarse, no dejarla a la ciudad.